Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Recuerdo que Eduard Ponset, en un programa sobre educación, comentaba que nuestro sistema educativo viene de cuando, en la Revolución Industrial, a principios de la Revolución Industrial, los agentes económicos, las empresas, los dueños de las fábricas, necesitaban trabajadores que estuviesen entrenados para la producción en cadena. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. Trabajadores que fuesen capaces de repetir una acción, una misma acción, una y otra vez, sin plantearse mucho más. Simplemente ser capaces de obedecer, de ser disciplinados, de seguir los timbres, de seguir los horarios, y de repetir una y otra vez la misma acción. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. En base a esto, pues fueron estos agentes económicos, estos dueños de las empresas, los que definieron cómo sería el sistema educativo. Un sistema educativo que hemos conocido antiguamente, los que ya tenemos mi edad cuando éramos jóvenes, era un poco así, con sus pupitres, con sus horarios muy cerrados, con sus sirenas que marcaban cada hora, con un sistema muy memorístico, muy repetitivo, y donde se nos enseñaba a repetir mucho, básicamente a repetir. Es decir, se nos preparaba para la fabricación en cadena, para la producción en cadena. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y por tanto, las maneras de enseñar también tienen que cambiar. Esto es lo que comentaba Eduard Ponset. Efectivamente, en el mundo actual, todo esto ha cambiado. Ya no es así. La forma de educar no es esta. De hecho, para mí es bastante significativo lo de las sirenas. Ya no hay sirenas en las escuelas. Se pone música, ya no se hace el sistema memorístico, sino que trabajamos con gamificación, trabajamos por proyectos, aplicamos metodologías de aprendizaje activo, ¿vale? Realmente ha cambiado todo mucho. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado verdaderamente la motivación por la que las metodologías didácticas han cambiado? ¿O el objetivo, la finalidad de estas nuevas metodologías es exactamente la misma y por los mismos agentes que eran en la Revolución Industrial? Vamos a verlo. En otro vídeo que publiqué hace unos meses, ya os comenté que la nueva Ley de Formación Profesional de España no es exactamente una Ley de Formación Profesional española. Es una Ley de Formación Profesional que sí se adapta al territorio y a las condiciones de España, pero que viene escrita desde Europa. Y os comenté cuáles eran los comunicados de la Unión Europea que describen qué características tiene que tener el sistema de formación profesional de todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Sin embargo, cuando grabé este vídeo, la verdad es que me planteé una pregunta y era, pero todo esto, ¿en base a qué directrices? ¿Quién pone estas directrices? ¿En base a quién? ¿Quién decide estas cosas? Bueno, pues gracias al blog de Xavier Martí, el blog Charchatik, he descubierto el libro blanco del cual proceden todas estas directrices que posteriormente se desarrollarán en las directrices europeas que os expliqué. Entonces, analizar este libro blanco y sobre todo quiénes son sus autores nos ayuda muchísimo a ver si efectivamente las cosas han cambiado mucho o sólo en apariencia con respecto a cuando estábamos en la Primera Revolución Industrial. Lo primero y fundamental es reparar en el título de este libro blanco. El título es el siguiente. Estrategias para la nueva economía, las competencias como moneda de cambio en el mercado laboral. Aquí, cuando se habla de la nueva economía, la verdad es que uno se puede plantear bueno, ¿esto exactamente qué es esto de la nueva economía? La realidad es que es algo que si nos hubiésemos leído el preámbulo de la Ley Orgánica 3 de 2022, de 31 de marzo, de la nueva formación profesional en España y el Real Decreto 659-2023, de 18 de julio, del desarrollo de la nueva formación profesional en España, no nos resultaría tan extraño. En la Ley Orgánica 3 de 2022 se nombra, hasta en seis ocasiones, en el preámbulo, la nueva economía, haciendo referencia a nueva economía verde y azul, nueva economía digital verde y azul, el modelo que la nueva economía requiere, un mejor posicionamiento en la nueva economía. Y luego, en el Real Decreto 659, la nombra una vez en el preámbulo, haciendo referencia a un mejor posicionamiento en la nueva economía. Lo cual es, básicamente, repetir algo muy similar a lo que habíamos visto ya en la Ley Orgánica 3 de 2022. Y bueno, ¿y qué es esto de la nueva economía? Pues esto es muy fácil de entender si vemos quién ha escrito este libro blanco, estas estrategias para la nueva economía. Concretamente, lo ha escrito el Centro para la Nueva Economía y Sociedad. ¿Y quién es este Centro para la Nueva Economía y Sociedad? Pues es parte del Foro Económico Mundial. Entonces, aquí ya vemos quién ha escrito estas estrategias para la nueva economía, ¿vale? Esta, como dice a continuación, esas competencias como moneda de cambio para el mercado laboral. Lo ha escrito una organización que forma parte del Foro Económico Mundial. Es decir, de las empresas, de las fábricas más importantes y más grandes del planeta. Evidentemente, aquí ya empezamos a ver una clara relación con lo que pasaba a principios de la Revolución Industrial. Dijimos que en aquel momento las empresas, las fábricas más poderosas, determinaron cómo tenía que ser el sistema educativo para dar lugar a trabajadores preparados para las fábricas de entonces. Bien, vemos que las nuevas directrices de las empresas a día de hoy son también las que están escribiendo lo que serán las directrices del nuevo sistema educativo y, concretamente, la formación profesional. Así es que lo que ha cambiado, de entrada, vemos claramente que no son los agentes que deciden cómo es el sistema educativo. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo las empresas. Sigue siendo el tejido productivo industrial del país, de los países, del mundo. Lo que ha cambiado es que, como ha cambiado nuestro entorno, ha cambiado nuestro tejido industrial, entonces estos agentes económicos han cambiado las estrategias con las que educar a las personas para hacer frente a la nueva economía. ¿De acuerdo? Pero, en realidad, el objetivo es el mismo y es preparar personas para las industrias del presente. A mí esto, personalmente, no me parece mal. Sobre todo, en la formación profesional me parece súper normal que si nuestros trabajadores son profesionales de trabajos específicos, pues sean esas empresas que les van a contratar las que digan cómo se les tiene que formar. A mí me parece genial todo esto. Ahora bien, lo que luego me resulta paradójico es cuando muchas personas dicen no, gamificamos y hacemos metodologías activas y trabajo por proyectos porque somos más progresistas, somos más libres en nombre de la libertad. No, no, perdona. En nombre del mercado. Lo hacemos en nombre del mercado. Exclusivamente. Y, además, tú estás defendiendo todas esas cosas porque es lo que te están diciendo los mismos que a principios de la Revolución Industrial te decían que tenías que hacer producción en cadena y repetición, repetición, repetición. Que, nuevamente, yo no estoy en contra de esto, pero, generalmente, las personas que defienden que hacemos todas estas metodologías activas porque son por hacer ciudadanos más libres sí que suelen estar en contra de un sistema productivo, de un sistema educativo, perdón, a merced del sistema productivo. Y resulta que están defendiendo aquello que el sistema productivo quieren que defiendan. Entonces, esto es lo que quiero hacer ver, ¿no? Es decir, yo no estoy en contra de esto, pero vamos a ser honestos. Todas estas metodologías activas las llevamos a cabo porque nos lo dice el tejido productivo, porque es lo que necesitan. En el propio título continúa con las competencias como moneda de cambio para el mercado laboral. A ver, en la LOMLOE ahora hemos introducido las competencias clave. Bueno, un detalle importante. Las competencias clave no son específicas de la LOMLOE. Ya vinieron con la LOMCE. Pero realmente es que esto no es un proceso lineal. No es que con el libro blanco cambiara todo, ¿vale? Ya venían cosas de antes. Pero, bueno, me entendéis la idea. Permitidme aquí el error, la corrección, y entendéis la idea. En el cual se dice que las competencias son la moneda de cambio del mercado laboral, ¿vale? Entonces, todas esas competencias clave de la LOMLOE, su finalidad es hacer de moneda de cambio en el mercado laboral. Es decir, crear trabajadores preparados para el mercado laboral. Lo cual, ya os digo, que a mí no me parece mal, pero a muchas de las personas que defienden a capa y espada las competencias clave sí que se lo parecería. Vamos a pasar ahora a estudiar en más profundidad el libro blanco, pero antes me gustaría dejar claro quién es este centro para la nueva economía y sociedad y qué objetivos busca. Si nos metemos en su página web, vemos que buscan la transformación y crecimiento económico, la educación, las competencias y el aprendizaje, el upskilling y reskilling, o sea, la reactualización de las competencias de las que ahora mismo la nueva ley de FP habla tanto. La diversidad, la equidad y la inclusión, incluyendo a los colectivos LGTBI, la paridad de género en todos los trabajos, etc. Ahora podemos entrar ya a estudiar las partes fundamentales de este libro blanco. En la introducción comenta que nuestro mercado laboral es ineficiente, lo cual de hecho sabemos que es real. Concretamente, nos dice que los ecosistemas de aprendizaje y empleo están construidos para un mundo laboral que ya no es una realidad. Se basan en la asunción de carreras lineales usando el modelo de vida tradicional de aprende, haz, júbilate. Ese modelo desfasado es demasiado rígido para las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Una carrera de por vida es un artefacto del pasado. Nos están diciendo que eso de que tú te formes y luego te pongas a trabajar y luego te jubiles, de eso nada. Para seguir siendo relevantes y empleables, los trabajadores se encuentran con la necesidad de reevaluar y actualizar sus competencias. O sea, que o te actualizas cada 5 o 10 años, te reinventas de cero o nada de nada. Y esto lo vemos a continuación mucho más cruelmente desarrollado. Además, el sistema actual exacerba las injusticias socioeconómicas. A lo largo de un número de países, el nivel cultural de la familia de un individuo es un predictor de los resultados en el sistema educativo de las futuras generaciones. Reestablecer el ecosistema de competencias a lo largo del ciclo de vida de un individuo establece una base más justa de movilidad social. Aquí lo que nos está diciendo es lo que los economistas ya nos están avisando, que se está desapareciendo la clase media, que se está desapareciendo eso de la comodidad. Lo dice de una forma muy bonita, lo dice diciéndonos que eso va a eliminar las desigualdades sociales y no es mentira, pero ojo a qué precio. Lo que realmente nos está indicando es que a partir de ahora o cada 5 o 10 años te reinventas a ti mismo o te vas a la calle o vas a dejar de ser clase media y vas a pasar a ser lo que los economistas llaman los pobres limpios. Es decir, una persona que tuvo un trabajo un día y que ahora está en la puerta de caritas pidiendo porque ya no le necesitan en la empresa, lo que sabía hacer ya no sirve. ¿Por qué dicen que esto va a eliminar las desigualdades sociales? Claro, pues porque sabemos que el nivel cultural de tu familia es un predictor de tu nivel cultural. Entonces, hasta ahora, si tu familia pues tenían estudios, era muy fácil que tú acabase siendo clase media y si no, no. Bueno, pues ahora ya va a dar igual tu familia si tiene o no tiene estudios porque a los 10 años ya tu carrera no va a servir para nada y vas a tener que volver a reinventarte. Así es que nos vamos a igualar todos. Por abajo desaparece la clase media, nos convertimos todos en clase obrera que sufre para sobrevivir y ya está, ya todos iguales por abajo. No obstante, a ver, no quiero que esto parezca que estoy criticando a las personas que han escrito este libro. Creo que están describiendo una realidad externa y lo que nos están diciendo es lo que nos dice la nueva ley de FP, que tenemos que estar continuamente readaptándonos, reaprendiendo y reactualizando nuestras competencias. Lo que quieren decir es que o una de dos o cada década como mucho te reactualizas en tu profesión o aprendes una nueva profesión o simplemente como ha pasado una década tu profesión ya no servirá, te quedarás en la calle. No lo están decidiendo ellos, pero sí están describiendo la realidad. Continúa diciendo, cambiar a un sistema donde las competencias son la moneda de cambio del mercado laboral tiene el potencial de eliminar las existentes ineficiencias entre empleador y empleado, ayuda a prepararse para el futuro cercano de mayor volatilidad en el mercado de trabajo y potencia las oportunidades, prosperidad e igualdad de los trabajadores. Sí, bueno, de los trabajadores que se reciclen, los otros pues se quedarán pidiendo ayudas o en la calle o pidiendo ayuda, pidiendo ayudas o pidiendo ayuda. Vemos como efectivamente dejan claro que el mercado futuro va a ser altamente volátil y por tanto vamos a necesitar ser altamente adaptativos. Por eso se deja de fomentar una escuela repetitiva y se intenta fomentar una escuela con metodologías activas, una escuela donde el alumnado sea capaz de aprender por sí mismo. ¿Puede ser que esto fomente su libertad? Sí. ¿Puede ser que esto fomente su pensamiento crítico? También. ¿Se hace por eso? No. Se hace porque es la única manera de preparar a los trabajadores del futuro. De lo contrario seguirá pasando cada vez más lo que ya está pasando que tenemos la paradoja de alto paro a la vez que tenemos un montón de empresas con puestos vacantes que no pueden cubrir. Cambian tan rápido las necesidades de las empresas que no hay personas que sean capaces de realizar ese trabajo. Las vacantes están en las empresas y sin embargo cada vez hay más gente en el paro porque lo que sabían hacer ya no sirve. Pero Blanco continúa con el capítulo cambiando un sistema basado en competencias que es exactamente lo que hace el alumno. Concretamente habla de competencias digitales y humanas. Las competencias humanas son las soft skills que ahora en la FP también se están fomentando muchísimo. Hemos de cambiar a un modelo de aprender, hacer, aprender, hacer, descansar, aprender, repetir. Vamos, estar constantemente con los grados A, B, C, D de la FP donde pues ahora aprendo esto que tengo que aprender, hago un nuevo trabajo, ahora hago un grado B, luego lo amplío un grado C, aprendo un nuevo trabajo y todo eso a lo largo de mi vida. Vamos, que nuestro nuevo mercado volátil, esa nueva economía de la que hablan, no nos va a permitir volver a vivir tranquilamente. Vamos a estar siempre luchando. A continuación, este libro blanco nos ofrece 10 estrategias para conseguir esta potenciación de las competencias para el mercado laboral. Primera, construir, adaptar y certificar las competencias clave. Pues eso, las competencias clave. Dos, construir, adaptar y certificar las competencias avanzadas. Y esto se traduce en los grados A, B, C, D y E de la formación profesional. Tres, construir, adaptar y certificar competencias entre la población trabajadora adulta. Y ahora ya sabes de dónde provienen las acreditaciones por experiencia profesional. Cuatro, asumir el potencial de las tecnologías educativas y el aprendizaje personalizado. Que esto básicamente es aprender TIC, hacerse más digital y aprender a trabajar por uno mismo, para lo cual se fomentan las metodologías activas de aprendizaje. Cinco, analizar los contenidos competenciales de los trabajos. Vamos, lo que es el catálogo nacional de estándares de competencia de la formación profesional. Seis, diseñar certificaciones coherentes y con movilidad. ¿Entiendes por qué se ha cambiado el nombre de unidades de competencia a estándares de competencia? Pues para que haya movilidad europea. Ya no son unidades de competencia, son estándares en toda Europa. De aquí vamos a saltar ya al 10 porque los siguientes no son demasiado interesantes. 10, modelar la cultura, la mentalidad y los mecanismos hacia el aprendizaje permanente. Pues eso, metodologías activas, aprendizaje permanente, aprende por ti mismo, utiliza las TIC, etc. Para terminar, en este libro blanco se ponen algunos ejemplos de buenas prácticas educativas, como por ejemplo la gamificación, el aprendizaje dual centro formativo empresa. Pues eso, que Eduard Ponset tenía razón, las cosas han cambiado, pero hay que matizar, son los mismos factores, los mismos factores económicos que rigieron cuál era el sistema económico de principios de la revolución industrial los que deciden cuál es el que tiene que ser ahora. Y lo hacen para formar trabajadores. A mí me parece bien, yo no lo critico, pero sí que me voy a echar unas risas cada vez que alguien me diga que las nuevas metodologías didácticas activas son para hacer más libre al ciudadano. Pues no, son para que la economía siga teniendo trabajadores preparados para la nueva economía. ¡Hasta el próximo vídeo!